Y correrá el reloj y el afán de su tic-tac Se acabará el olor de una flor en el jardín Se escuchará el rumor de un naufragio en alta mar Se apagará la luz del sol y su calor Mas la palabra santa de Dios Perdurará por siempre en mí Nada la puede destruir Su doble filo penetrará Hasta partir el alma en dos Para dar vida y salvación Cielo y tierra pasará Mas su palabra Mas su palabra Para siempre durará Se acabará el color de los ríos y del mar Se apagará el cantar de las aves al volar Se extinguirá el alcohol Los delfines y el paisán Aún mis días fin tendrán Pues polemos hoy Y al polvo iré Mas la palabra santa de Dios Santa palabra Perdurará por siempre en mí Nada la puede destruir Su doble filo penetrará Hasta partir el alma en los ríos y del mar Para dar vida y salvación Cielo y tierra pasará Mas su palabra Mas su palabra Para siempre durará Siempre durará Mas su palabra Mas su palabra Para siempre durará Mas su palabra Y nunca pasará Sea thank you La 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 刻 Sus Sus 訓 H Sus 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 Gracias por ver el video